Estas a punto de ver Jaripeo, Jaripeo, comenzamos. Jaripeo, 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 Jaripeo. Jaripeo, 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 Jaripeo. Jaripeo, 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 Jaripeo. Jaripeo, 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 Jaripeo. Jaripeo, 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 Jaripeo. Jaripeo, 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 Jaripeo. Jaripeo, 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 Jaripe ¡Gracias! ¡Gracias! Si creen que se merecen el aplauso ganadero y que en este regalen el aplauso a mi público. ¡Gracias! 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 Se llama México en la Layer Salzón y elarfatón, ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Graciasころente! ¡Ahí está, que bonito! ¡Gracias! ¿Qué puppies packet? ¡Gracias! ¿Acá se dieron controuna? ¡Es la juventud electa! ¡Es la juventud de la cámara! la frecuencia de un caribeo, un caribeo en el Estado, ahí está señoras, señores, también bienvenido a un caribeo, Lido de Villacuárez, habla de la puerta que ahí está saliendo, se lleva mil envidias, Lido de Villacuárez, aguantando la defensa, que están haciendo el pedazo, Lido de Villacuárez y el Lido de Villacuárez, discípulo, que es fuera, que no le aplaudan, apóídale, apóídale, sí señoras, ahí están cayendo los lanzos certeros, y así se aumenta, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y quieren escuchar en los suqueños, muchachos de la banda, La Cachorra, gran caribeo, brazo de la mi comba al ladito, y a la gente, y a la desprezada de mi comba, Choy, toda el equipo de trabajo de banda La Cachorra, ánimo. ¡Vamos a los botines! ¡Alcanza el pertal de lazo! ¡Listo! ¡Fuerza! ¡Listo! ¡Fuerza! ¡Tiene la salida rápida! ¡La gente! ¡Esta no va a ser muy buen día! ¡Está volpando la vuelta! ¡Está peleando vida! ¡Arriba! ¡Sigue peleando buen día! ¡Al poble del público! ¡Listo! ¡Bueno aplauso! ¡Todos los minutos, que pueden haber ya salido! ¡Ahí está! ¡Cuidado con el abasto! ¡Cuidado con el abasto! ¡Muidado con el abasto! ¡Ahí está señoras y señoras! ¡Listo! ¡Bien! ¡Esta no va a ser muy buen día! ¡Y a la gente! ¡Aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Gracias! 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 La emoción 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 La emoción